¡Hola, chicas! ¿Sabéis? Hoy tengo una misión, que es dar en adopción a estos perritos y gatitos. Así que, ¡vámonos a la pet shop! Necesito adoptar a un perrito. Vale. Venga, vamos afuera, que afuera hay perritos. ¡Vámonos! Venga por aquí, que aquí está la zona de perritos. Vale. ¡Guau, tío! ¡Es preciosa tu serpiente, eh! Muchas gracias. He salido aquí porque le doy un poco el sol, porque estos días está un poco estresada. Tiene los huevos listos para nacer. Sí, pero parece que uno es diferente. ¡Una rosa! Sí, creo que se está cascareando. ¡Vamos a ver qué es! ¡Es un pollito! ¡Oye, oye, oye! ¡Que se está enfadando la serpiente! ¡Se lo ha tragado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya serpiente! ¡Te has ido a comprar de verdad! ¡Mi hámster es mucho mejor! ¡Sí, por favor, me lo dejas ver! ¡Claro, toma! ¡Hola, chiquitín! ¡Ah, me ha mordido! ¡Oh! ¡No, no es por tu serpiente! ¡Que se lo come! ¡Que se lo come! ¡Que se lo come! ¡No! ¡Mi hámster! ¡Mi hámstercito! Ahora me voy a tener que comprar otro hámster. ¡Perdona! ¡Sí! ¡Ay! Mira, aquí están los perritos y los gatitos. ¡Guau! ¡Qué gatito tan bonito! Mejor he cambiado de idea. Prefiero un gato con perro. Una cosa. Esto es una adopción, ¿no? ¡Sí! Son de adopciones. ¡Vale! ¡Ay! ¡Mira este gatito! ¡Me lleva este gatito! ¡Qué monado! ¿Se lo lleva? ¡Claro que sí! ¡Perfecto! Pues pasen por la caja y le darán la nota de adopción. ¡Gracias! ¡Hola, hola! ¡Ay! Este perrito. Me gusta mucho este perrito. Y a mí también. A mí me encanta. ¡Sal, chiquitín! ¡Ay! ¡Qué monado! ¡Hola, chicas! ¿Qué deseáis? ¡A este perrito! ¡A este perrito! ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? ¡Es que yo quiero este perrito! ¡No! ¡Lo quiero yo! ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡Yo! ¡Tranquilas! ¡Tranquilas! ¡Mmm! ¡Yo quiero ese perrito! Espera. Te voy a mirar si hay más perritos así. ¡Ojalá! Pero yo quiero este. A ver... ¡Sí hay! ¡Sí hay! Bueno, chicas. Tenéis que esperar un ratito porque todavía no están disponibles. ¡Oh! ¡Vale! Pues esperamos en este asiento. Voy a esperar mirando a estos conejitos. ¡Qué monos! Voy a darles un poco de comer a mis chiquitines. ¿No tienes comidita? ¡Ahí tienes, chiquitín! Y tú, hámster. Después te toca dar tus medicinas, chiquitín. Le voy a dar un poquito más de comidita a este porque se la acabó. Se acabó la comidita. Así que se la voy a meter. Y a Bandit también se la acabó. ¡Bandit! ¡Sube! ¡Qué monada! ¡Me encantan los animales! ¡Y tú, chiquitín! ¿Qué tal esta especiecín? ¡Hola! Vamos a pasar por aquí. ¡Hola a todos! ¡Sí! ¡Hola, Erika! ¡Anda! ¡Hola, Carlos! Menos mal que he venido, ¿no? Estabas muy ejatreado. Ya te digo. Este está con que se quiere meter en la piscina. Pero yo no tengo las cosas. ¡Claro que sí! Mira. Esto es un poquito ciego, ¿eh? Mira, te las puse yo aquí. Aquí está el jabón, la toalla y el peine. ¡Ah, gracias! Oye, Erika, ¿me puedes ayudar? ¡Claro que sí! Yo baño la perrita, ¿vale? Vale. Y yo voy a ir organizando las cosas. Sí, claro, organizando. Bueno, chiquitín. ¿Te metiste de la piscina? Sí, así. ¿Para qué han servido todos los chorritos? ¡Ya estaría! ¡Sí, le gusta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! Chiquitín, ¿es hora de que se salgas? ¡Que no! ¡Venga, chiquitín! Después te voy a dar una galleta de premio. Sí, así sí te sales, ¿no? ¡Anda ya! A ver, venga, vamos. ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! ¿Te has quedado dormido en el medio? ¡No trabajo! ¡Carlos, despierta! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué te has quedado dormido? Perdona, tengo sueño. Bueno, como está dormilado, mejor le limpio yo al perrito. Un poquito de jaboncita. ¡Qué bueno, eh! Otro poquito por aquí. Esta es tu medicina. Y ahora te metemos en el agua para aclararte. Con dos chorritos. Y ahora te quitamos y te secamos. ¡Muy rapidito! ¡Listo! Y ahora, a peinarte. ¡Ay, cómo te gusta cepillarte! ¿Me puedo sentar, Erika? Siéntate, pero no se te ocurra dormirte. Sí, sí, sí. No me duermo, no me duermo. ¿Te acaricio más? Venga, así un poquito y ya estarías. ¡Perfecto! ¡Chicas, ya está! ¡Sí! ¡Sí! Voy yo primero. No, voy yo. No, yo. ¡Ay, no! ¡El perrito, el perrito, el perrito! ¡Cerrad la verja, corred! ¡Entraré y cerrarla! ¡Ay, vale, vale! Ven aquí, chiquitín travieso. Te me querías escapar. Anda ya. Ven con Erika. Hombre, ya. Vamos. A ver, pídeme, por favor. Gracias. Venga, para adentro. Bueno, el único perrito que hay es este. No, yo quiero el otro. Vale. ¡Mirad! ¡Cómo mola! Pero ¿segura que este no es el de la verja? No, mira, si quieres te lo traigo. Mira, aquí, chiquitín. Mira. ¡Es verdad! Yo me pido... Yo me pido real. Oye, ¿cómo que real? Pues sí. Los dos son gemelos. Vale, entonces se tienen que ver cada tres por tres. Claro que sí. Pues genial. ¿A que sí, chiquitines? Vais a veros, ¿eh? Oh, están tristes porque se van a separar. Pobrecitos. Pero si os vais a ver, ¿eh? Ahora están más felices. Muchas gracias. Hola, perritos. Venid con mamá. ¡Ay, chiquitines! Madre mía, ¿cuánto trabajo tengo? Bueno, voy a ver qué se canta. ¡Carlos! Y sigues durmiendo. ¡Que te despiertes! ¡Ay, qué pasa! ¡Perdona, perdona! Ay, haz el favor de estar pendiente de los animales. Vale, vale. Madre mía. ¡Qué ganas de gritar! A estas horas de la tarde. Hombre, es que si te duermes en el trabajo. ¡Uy! Ahí hay una señora. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué desea? Un conejito. Bueno, pues, vete mirando los conejitos que hay, ¿ok? Vale. Madre mía, qué agobio. Hola, señor. ¿Qué desea? Pues mira, he adoptado este hámster. Está bien. Pues le voy a dar la devoción y entra a la tienda y le compra las medicinas y todo lo que necesita un hámster. Vale. Aquí tiene. Muchas gracias, oye. Hola. Pues ya he adoptado este gatito. Aquí tienes la notita. A ver, la voy a leer. Ok. Ok. Venga, pues vámonos, cariño. Hola. ¿Qué tal? Bien. Pues ya he adoptado este perrito. Ay, hola, nala. Qué mona. A ver. Cuidados. Listo. Gracias. A ver. Está bien. Esto es fácil. Muchas gracias. De nada. Hola, a ver. Esto es la primera vez que he adoptado un perrito. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, pues mira. Yo le voy a dar la nota de opción. Y usted tiene que leerla y tiene que ir a la tienda y comprar sus medicinas y todo lo que ponga en la nota. Está bien. Así que a ver. Y listo. Aquí tiene. Me la llevo. Gracias, señora. Bueno, pues ya me he elegido. ¿Cuál se va a llevar? Este, que la voy a llamar nieve. Perfecto. Pase por la caja y le darán la nota de adopción. Gracias. Qué estrés, madre mía. A ver, qué ordenado está todo. Allí estás jugando con el gatito. Sí, me ha animado al final. Parece que sí. Te voy a regalar un globo por ser una buena compañera. Sí, gracias. Mira aquí. Ay, no nos explotes, que se van a asustar los animales. No nos explotes. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Ay, están temblando los animales. Oye, señorito. Ay, de verdad. Vaya gente. A ver, a ver. Estoy mirando dónde iré ahora. Pero eso lo dejo para el próximo video. Agul. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina